El tren 03 modelo NM22, que forma parte de las 29 unidades nuevas adquiridas para la nueva línea 1, realizó un recorrido por la línea 2. Salió de los talleres de Tasqueña a cuatro caminos, trayecto en el que se efectuaron pruebas de odometría para analizar el comportamiento de la aceleración y frenado en términos de operación. Se verificó la interacción del tren con la vía, posición, velocidad y desplazamiento, lo que permitirá la adaptación del CBTC, un nuevo sistema de conducción automática que se programará con base a los datos obtenidos en esta prueba y que reemplaza al antiguo pilotaje PA-135. Con la finalidad de no afectar la operación, los traslados de Taller Rosario y las pruebas de los nuevos trenes se llevaron a cabo en horario fuera de servicio. En total serán 29 trenes modelo NM22 y 10 trenes modelo NM16 los que se integren al parque vehicular de la nueva línea 1, que permitirán viajes más rápidos y seguros. Seguimos trabajando.